Hoy voy a pintar la mano de tigre, lo voy a hacer mezclando los colores ya que no tengo los colores correctos. También voy a estar viendo como me sale ya que no he pintado una mano de tigre, tampoco un tigre completo. Entonces te sugiero que te quedes para ver como me queda. Para colorear la pata de tigre fue hacer la mezcla de pintura primero, el color amarillo y el color blanco. Esto para dar un amarillo más claro para empezar a pintar la parte de abajo de la mano de tigre. Entonces empecé pintando con mucho cuidado de no pasarme a las partes que iban de color negro. Cogí el color negro y empecé a pintar la parte de las huellas. Fue un poco complicado ya que tenía que pintar con mucho talento para no salirme a pintar la parte que no iba negro. Pasé a pintar negro también en la parte de las huellas abajo de la garra. Empecé pintando también con mucho talento para no pasarme a pintar la parte amarilla. Terminé esto y empecé a pintar las garras. Esto fue un poco más fácil ya que las garras las había definido bastante bien antes en el barro. La pinté rápido y empecé a pintar también las partes de los costados. Para que se vea bien de todos los costados y de todo lado que se mire. También le di color a la parte de arriba. Y empecé con el color anaranjado para darle fondo. Le pasé bastante color anaranjado para después poder aclararlo con el color amarillo. Y quedará así el color del tigre. Me tardé un poquito pintando aquí ya que yo quería que quede pues bastante bien pintado. Y empecé a aclarar el color anaranjado con el color amarillo. Empecé pasando por toda la mano hasta que quede el color más cercano a la mano de tigre. Aquí también me tardé pues bastante ya que quería dejar el color lo más igual posible para que no se vea tan mal. Y empecé a hacer las rayas del tigre. Lo hice con el color negro y el pincel fino para que quedara lo más natural posible al tigre. También le pinté el otro lado para que no se vea mal. Para que todo se vea perfecto desde un ángulo adecuado. Le hice manchitas en la parte de arriba de la mano de tigre para que pareciera más a una mano de tigre normal. Le di la vuelta y ahora sí empecé a pintar a la continuación de las rayas. Le hice suavemente para que quedara bien y le remarqué las otras rayas de la parte de arriba. También agradecer a las que dieron algo para adquirir estos pinceles para pintar con mejor calidad. Dime en qué debería mejorar en el pintado. O si debería mejorar también en perfeccionar la pieza antes de pintar. Deja tu corazón para esforzarme a seguir haciendo estas piezas. Y dime pues qué tal te pareció este pintado de la mano de tigre. Dime en qué aspectos debería de mejorar a la hora de pintar también. De repente si quieres que haga un tigre grande para pintarlo todo completo y a ver qué tal me sale. También comparte esto ya que me esforcé bastante para que quedara bien. Deja tu manito arriba. Deja tu manito arriba. Deja tu manito arriba.